De navegar tu piel Hice caminos por donde descubrir Hasta perderme cada espacio de ti Cada espacio de ti he recorrido Buscando ese suspiro sofocado Despertando tu piel poquito a poco Con besos de pasión Enamorados con besos de pasión Enamorados de navegar tu piel Se me olvidó si existe alguien más Fuera de ti Y me digo que no Y me digo que no Y me vuelvo a perder Una vez más Navegando por ti De navegar por ti Fui navegante en los mares sin fin De mi deseo De navegar por ti De navegar por ti Quedé varado Y naufrague feliz en tu tormenta Y el fuego del amor Lo quemo todo Y quedamos los dos Y quedamos los dos Sobre la arena Me vuelvo a perder Y me vuelvo a perder Una vez más Navegando por ti Enamorados con besos de pasión Enamorados con besos de pasión